Música Operativo por venta de drogas en Moreno Sur. Ocho detenidos con secuestro de estupefacientes y armas de fuego. Un trabajo conjunto entre el municipio de Moreno y la unidad fiscal número 12, también el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, permitieron allanar seis objetivos, logrando la detención de ocho implicados en la venta de droga, con el secuestro de cinco armas de fuego más 500 gramos de marihuana, 84 gramos de cocaína y balanzas de precisión. También la suma de 55.000 pesos en efectivo y 21 teléfonos celulares. Música